Música Soñé con cascadas y espadas de luz violeta Y la mentalidad del hecho de muerte De salud soy ya consciente Desde el momento aquel que se reveló mi espada Miro a mi alrededor, mi campo de batalla Reconozco mi clan, mi propia guerra Miro llanto, odio, hambre y arrogancia Escucho a mi madre tierra llorar y reclamar A sus hijos oídos abiertos Que transmitan, que transmuten, que griten, que exhorten Que los tiempos cambian Amor al que suene a crucileria, el mundo necesita de amor Mire a donde mire le hace falta amor Que lucha por sobrevivir Contra el mecanismo diseñado por sí mismo Del imperialismo global actual Sin su consumismo y apego material Exhalo, exhalo y tonan sin A ti te hago esta promesa Los oídos que abiertos están Vibrarán tras mi tirán Abrirán los oídos que aún cerrados están Así será Los oídos que abiertos están Vibrarán tras mi tirán Abrirán los oídos que aún cerrados están Así será Reconociendo la luz en la oscuridad Reconociendo la luz en la oscuridad Reconociendo la luz en la oscuridad Hoy es un buen día para agradecer a nuestra madre tierra Chido banda, chido En Nahuatl Hoy es un buen día para agradecer a nuestra madre tierra Azkankuali, Tlazokamati y Tonantzin Tlali Chido